Todos los años, a pocas horas de la Navidad, los amigos de Cuobadis nos sorprenden con un mensaje y con una reflexión más que especial. Cierta vez, conversando con un pastor evangélico sobre la fe, cómo sostiene la vida, yo le hablaba sobre la Virgen María y su influencia y presencia en mi vida. Ella es humana y divina a la vez. Ella es humilde, pero fuerte y digna. Es majestuosa en su sencillez y austeridad. Sabe escuchar y también hacerse oír. Ella es serena en los momentos difíciles y tan humanamente dolorosa ante el sufrimiento de su hijo. Este pesebre un día simplemente me encontró. Si se observa bien, los personajes no están en la actitud clásica. María, dormida con su niño en brazos, agotada. Y San José, en serena actitud, con mirada comprensiva, vigila el sueño de la madre y su hijo. Es una escena tan humana de la Sagrada Familia que se los conmoverá a más de uno. ¿Qué es la Navidad? No son solo regalos. Es la familia, los amigos, el trabajo, que se renuevan con el nacimiento de Jesús en un mensaje de esperanza, de fuerza, de amor y sobre todo de paz. Siempre digo lo mismo. La vida es un gran viaje en el que se aprende a compartir, a tolerar, a aceptar lo diferente. Pero hay que conocer y no ser indiferentes. Con proyectos la vida se construye día a día. Y en ella todos somos arquitectos y obreros. El equipo de Cuobadis les desea un corazón navideño. Esta familia de Cuobadis sabe de ausencias y cuánto duelen, pero los sentimos como ese San José que vela nuestros días, aún cuando la tristeza nos agobi. De corazón, sinceramente, en nombre de Cuobadis, que celebremos una gran Navidad. ¡Suscríbete al canal!